quiebran el sistema, es que quiebran el sistema, es que diga la verdad, es que quiebran el sistema. No, pero si nos vamos a ir allá, o sea en todos los gobiernos ellos tenían un embajador que tenía cultivos ilícitos en su propia finca. Buenas, buenas para todos y todas, gracias por estar acá una vez más en este canal, les habíamos prometido una segunda parte de este debate de los representantes Alfredo Mondragón de el Pacto Histórico y Cristian Garcés del Centro Democrático. Ahora esta vez, con este cierre del periodo legislativo, vamos a hablar de seguridad y de pensiones así que empecemos con el tema de la seguridad Yo sé que una buena parte de la seguridad, digamos de nuestro país, está en manos de los alcaldes, de los gobernadores de la Policía Nacional, de los de las fuerzas de seguridad de nuestro país sin embargo, desde el Congreso de la República se pueden legislar muchas cosas para que la seguridad cambie, ¿no? tenga cambios distintos hemos visto un deterioro importante del orden público en el departamento del Valle del Cauca, en el departamento del Cauca, con el fortalecimiento del Estado Mayor Central de las antiguas FARC sobre esto, el representante Garcés justamente anunciaba o mejor proponía una algo como bien polémico, ¿no? sobre el tema de deberían bombardear, usted decía bombardear en Jamundí para combatir la ilegalidad quisiera que me explicara eso porque pues como así que tres bombazos y damos un golpe certero a la ilegalidad o sea, ¿cómo va a bombardear Jamundí? Bueno, dos dos puntos importantes, el primero que desde la firma de los acuerdos de La Habana donde le prometieron al país seguridad y mayores inversiones en educación y en el agro pues viene deteriorándose la seguridad en Colombia porque han ido aumentando los grupos ilegales armados porque el Estado no tiene ni cómo aumentar la presencia de la fuerza pública en las zonas rurales ni cómo hacer las escuelas que tendríamos que hacer ni cómo hacer los puestos de salud que tendríamos que hacer entonces se aprueban leyes y se toman decisiones públicas con unos niveles de irresponsabilidad y ahí los estamos hoy padeciendo y Jamundí es un ejemplo de ellos Jamundí fuera de los acuerdos de La Habana donde se fue aumentando la producción de coca donde se fueron aumentando los grupos armados ahora con la paz total de Petro y el cese al fuego el Estado Mayor Central de la FARC no solamente se quedó ya en las montañas donde lleva ya décadas en narcotráfico sino que ahora ya empezó a someter a la zona plana y hizo cosas como un reten a unos ciclistas mataron a un padre de familia con su hijo y empezaron a atacar al Estado porque la actual gobernadora y la actual alcaldesa pidieron a la fuerza pública que controlaran a este grupo ilegal y entonces ya ahora hay una guerra en Jamundí porque ese grupo viene fortaleciéndose especialmente con el cese al fuego como lo aceptó el ministro de defensa actual que dijo que los grupos armados aprovecharon para fortalecerse hablando de este grupo en el cese al fuego y lo que es inverosímil María Camila es que haya una vía que conduce de las montañas de Jamundí hacia el Naya ilegal construida por el narcotráfico para sacar la coca y entonces yo lo que digo es pero si esa vía va hacia el Naya no la necesitan las comunidades en una parte de la vía que es ya hacia la parte selvática hacia el Pacífico ¿por qué no la destruye la fuerza pública? ¿por qué hay una vía construida por narcotraficantes sacando coca y no la destruyen? entonces yo estoy diciendo que le metan tres bombazos a la vía y descubrí además que hay dos bombas de gasolina al servicio del narcotráfico con permisos de la Alcaldía y del Ministerio de Minas no es un problema de esta administración de este gobierno nacional viene del pasado pero yo estoy diciendo cierren esas gasolineras a duras penas hay vehículos allá en las montañas de Jamundí están es al servicio de la gasolina para la producción o sea usted dice que bombardeen es la vía claro estoy hablando de zona rural con una con inteligencia una vía si eso no cobra vidas humanas inclusive le pueden poner puede ser la fuerza aérea pero ¿cómo sabe? ¿y cómo sabe? hay que tener mucha inteligencia ¿no? pues que no haya es una vía es una vía en la mitad donde no hay nada entonces ¿cómo así que el Estado la permite? ¿por qué no la destruyen? esa es mi discusión es porque nos hemos enseñado a convivir con el narcotráfico y el narcotráfico permea todo lastimosamente en nuestra sociedad ya verá uno si se deja dominar por el narcotráfico y esa es la batalla que hay en Jamundí la legalidad contra la legalidad ¿no está perdiendo el gobierno nacional la batalla contra los grupos ilegales representante Mondragón? mira yo lo que creo es que los grupos ilegales y grupos políticos legales se han sostenido básicamente por la financiación de narcotráfico ya el narcotráfico se ha convertido en una fuerza criminal muy poderosa no solamente de capacidad de presionar por la vía violenta sino también de financiar de tal manera que al narcotráfico le interesan políticos que hablen en contra del narcotráfico pero no actúen en contra del narcotráfico ya me interesan es una especie de relato de supuesta confrontación pero de boca pero no de acción y queda claro que el presidente Petro y el ministro de defensa son el gobierno que más incautaciones reales está haciendo de cocaína de estos grupos de tal manera que está debilitando la economía de estos grupos son es fácilmente demostrar los porcentajes en comparación de otros gobiernos lo otro mirar es cuáles son las medidas que se deben tomar para enfrentarlos en términos de debilitamiento de sus estructuras financieras pero también que sería el debilitamiento de sus estructuras armadas estos grupos armados si no tienen la financiación del narcotráfico se van a ir debilitando militarmente y se van a debilitar también en la incidencia que tienen los territorios claro como tenemos desprotegidas a nuestras poblaciones durante décadas que no se les ha permitido que florezca el campo que se dinamice capacidades agroindustriales de la ciudadanía en estos territorios pues termina siendo el narcotráfico quien domina en ese sentido lo que quiero plantear es que una carretera que ha sido construida no propiamente en el gobierno de Petro porque finalmente una carretera que dicen que tienen decenas de kilómetros pues no es una cosa que la hagan de un día para otro ya es más yo le diría a la gobernadora del Valle del Cauca Lilian Francisca que se está sorprendida por la carretera pues que ellos llevan gobernando ya casi nueve años en el Valle del Cauca y que le faltan por lo menos otros tres años y medio de tal manera que eso de carretera se hizo fue en los gobiernos que hayan estado con los gobiernos incluso de Duque pero recordemos una cosa y eso no lo digo yo lo dicen organizaciones como Pai Reconciliación a menos que digan que es de izquierda pues que está inventando cosas pero se demostró como en el gobierno de Duque se tomó una decisión de no confrontar a grupos armados de una u otra manera se dice que fueron permisivos recuerden ustedes cuando se dijo que en el gobierno de Duque en el proceso supuestamente de un posible detención del señor Diego que era del clan del Golfo ya no recuerdo si incluso se llamaba Diego pero se terminó facilitando para que el señor hiciera sus movimientos como quisieran incluso hay acusaciones que supuestamente o al parecer el señor Zapateiro tan duro diciendo contra la estructura de armadas pero al parecer terminaba facilitándole a Matamba y a otros elementos de armas para que se pudiera seguir protegiendo eran hablando en contra del narcotráfico de los grupos armados pero en la práctica hay cantidad de denuncias de posible fortalecimiento directo ya es que el presidente Petro ha denunciado que se han robado miles y millones de armas de armamento público de las transforzas militares y que seguramente han llegado es a los grupos armados ilegales del narcotráfico seguramente para dispararle precisamente a nuestra policía a nuestro ejército entonces quiero plantear con esto es que el tema de seguridad en Jamudí en el norte del Cauca o en diferentes zonas del país no es consecuencia de un proceso de paz total como dicen algunos que porque se bajaron las manos y no se quieren hacer lo que está pasando en Jamudí y en el Cauca es precisamente porque están actuando las fuerzas militares porque le están aceptando golpes porque ustedes saben que estos grupos armados el Estado Mayor Central y los otros no atacan propiamente al ejército ni a la policía mandan a un señor en una moto solo a Jamudí a que ponga una bomba a que genere un acto de terror y precisamente no es una capacidad armada cierto de un grupo que quiere tomar un municipio sino que son acciones terroristas de una persona para generar el terror entonces ahora termino termino deme 20 segundos y termino eso no se resuelve bombardeando una carretera eso puede ser un show mediático pero se sabe que eso no resuelve la seguridad y ese show mediático es lo que están acostumbrados los otros gobiernos hablaban en contra del narcotráfico hacían shows mediáticos con bombardeos pero a la hora de la verdad terminaban era favoreciendo el fortalecimiento de esos grupos armados y esto no es de shows esto no es de shows mediáticos ni de bombardeos que no tienen ningún efecto real aquí lo que necesitamos efectivamente es garantizar la seguridad al Valle del Cauca a todo el sur occidente a todo el país y por ejemplo ¿qué pasa si se ataca de una manera distinta el tema del narcotráfico representante Garcés hablemos digamos de esa salida que si se puede empezar a legislar desde el Congreso de la República ¿por qué no aceptar digamos que se ha fracasado constantemente en esta lucha contra el narcotráfico y que habría que atacarle de una manera distinta? yo creo que no se ha fracasado en la lucha contra el narcotráfico lo que pasa es que es una lucha constante la lucha contra la ilegalidad contra las personas que no deciden respetar la ley y que buscan negocios lucrativos violando la constitución y nuestras leyes eso va a ser de toda la vida y más Colombia que tiene pobreza tiene una geografía complicadísima que hace costoso producir generar negocios nuestras zonas rurales son montañosas difíciles para producir en el valle del cauca se ve pues la comparación la zona plana es mucho más eficiente productiva en la zona montañosa como en cualquier parte del mundo pues es más difícil hacer una carretera es mucho más difícil llevar agua es mucho más difícil producir esa es Colombia tiene tres cordilleras esa es nuestro país pero entonces nosotros no podemos ser tolerantes con lo ilegal y el problema aquí es que cuando somos tolerantes cuando hacemos ceses del fuego con grupos terroristas cuando nos arrodillamos como estado pues ellos van cogiendo ventaja ellos van cogiendo ventaja en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez no se acabó la coca pero teníamos 42 mil hectáreas de coca después los gobiernos que siguieron incluyendo el de Duque el de Santos los acuerdos de La Habana que dejaron protegida la mitad de la coca del país quedó en resguardos y en los programas de sustitución de los acuerdos de La Habana la mitad de la coca del país quedó protegida ahora ¿cuál es el resultado? cerca de 300 mil hectáreas de coca el petrismo dice que este gobierno tiene grandes resultados pues claro es que si hay más coca pues tienen que incautar más coca pues qué tal que no pues eso es lo mínimo que uno esperaría pero cómo respondo a tu pregunta lo grave del valle es que un municipio que tenía unos narcotraficantes allá arriba produciendo coca en unas hectáreas manejables mínimas ahora ya tiene más de mil ochenta y tres hectáreas algunos hablan de hasta tres mil y ya quieren dominar el municipio completo apoderarse del municipio eso pasa en infinidad de municipios en el cauca y en Nariño yo como creo que recuperamos este país de territorio en territorio ofreciendo oportunidades de inversión de productivas de desarrollo productivo municipio por municipio donde llegue el estado de manera integral pero creer que de un totazo vamos a lograr la paz como lo firmaron con los acuerdos de La Habana y automáticamente del cielo va a caer más soldados más policías más colegios más puestos de salud eso es una mentira que nos echaron y aquí estamos ahora enredados yo creo que hay que llegar con inversión social y con la fuerza pública y eso se va a hacer recuperando territorio por territorio y no lo vamos a hacer en un año y dos esto va a ser de largo aliento Camila pero permítame breve y es yo no sé cómo le pueden creer al representante del centro democrático Cristian Garcés de que ellos si son la mano dura frente al narcotráfico y que es supuestamente Petro el que ha facilitado avanzar en las capacidades de narcotraficantes ¿cómo le van a decir a la gente eso si ellos tenían un embajador que tenía cultivos ilícitos en su propia finca? es decir en la época de Duque es decir el gobierno de Cristian Garcés tenían embajador descarados y no lo bombardeaban no le mandaban un bombazo a la finca del embajador que tenía cultivos ilícitos ahí sí no pedían entonces esto no es solamente de mandar discursos por un medio de comunicación o por una plataforma digital para decir que se tiene mucha fortaleza sino que la historia ha demostrado que no tienen coherencia pero además miren las capacidades cada quien imagínense como si fuera un militar el señor Garcés o alguno de nosotros entonces para enfrentar a unas estructuras armadas que tienen control de narcotráfico y que hacen una carretera de kilómetros la solución es bombardear la carretera dicen pegarle dos bombazos entonces resulta usted que cuántas bombas necesitan para destruir plenamente una carretera de casi 40 kilómetros que dicen que es lo que tiene no hay cuántas bombas pero finalmente si le pegan tres bombazos ¿qué va a pasar? que van a buscar otra vez reconstruirla porque seguramente va a ser un tramo muy pequeño porque esa carretera es supremamente grande de tal manera que no es una noción entonces que dirán no pues bombardean y después ponen allá fuerza pública para que no siga transitando ah bueno entonces ¿para qué se necesita un bombardeo si necesitan una presencia permanente del ejército? es como si dijeran que hay narcotraficantes en un barrio popular de Cali entonces bombardeen ese barrio porque hay narcotraficantes o que hay narcotraficantes viviendo en Ciudad Jardín entonces bombardeen Ciudad Jardín que porque allá hay narcotraficantes no terminarían destrozando es la ciudadanía que en su mayoría es gente decente y trabajadora o en un sector exclusivo o en un sector popular y no hay ningún sentido por eso quiero decir que esto no es solamente mandando titulares diciendo que ser muy fuerte sino lo que efectivamente puede servir para avanzar en proceso de acabar con estas destructuras criminales y con este narcotraficante pero yo sí quiero aclarar lo del embajador pero ojo porque María Camila es que mire si un embajador del gobierno de Duque se metió en narcotráfico que lo metan a la cárcel y que lo extraditen a mí que me importa que puede funcionar la justicia pero sí le recuerdo señor Mondragón en el gobierno de Duque el ministro de justicia Wilson Ruiz fue el ministro en la historia de Colombia que más extraditados mandó para Estados Unidos le recuerdo que el hermano de su presidente se descubrió que en campaña se reunía con narcos en las cárceles para hacer acuerdos y hablaron de para las traducción no pero si nos vamos a ir allá o sea en todos los gobiernos lo que yo quiero es buenas paso por acá para darles una pausa y decirles que se suscriban rápidamente acá clic suscríbanse bye si sigo respondiendo sigo respondiendo si no le ponemos las bombas a esa vía allá arriba en las montañas van a dominar jamundí y nos están poniendo las bombas en el casco urbano el narcotráfico entonces ahí es donde decidimos el estado entra con fuerza pública y con inversión social o no yo lo que yo entiendo es que hay que entrar y esa población estaba abandonada estaba abandonada por el estado y no es de este gobierno yo lo dije es lo que sí tiene que pasar lo cierto Garcés disculpa disculpa Camila lo cierto Garcés es que usted pide bombardear hoy una zona rural de jamundí pero nunca pidió bombardear la finca del embajador de Duque cuando tenía cultivos ilícitos así que esa es la época pero por Dios señor Montragón y para qué vamos a bombardear un cultivo de coca había que meter a la cárcel al embajador para qué va a gastar una bombardear un cultivo de coca no pues ahí si no terminaríamos nunca 300.000 hectáreas de coca pero además si morirían personas porque en el cultivo hay personas ahí si no pide bombardeo ahí si no pide bombardeo ahí si no pide bombardeo porque era la finca de un amigo eso no es exacto ni lo conozco al embajador ese que usted menciona y a la cárcel si es narcotraficante es un problema de la sociedad pero además le quiero decir una cosa para profundizar el debate hay zonas rurales y no conozco si es el caso del embajador hay zonas rurales Maracamila en el país que el narcotráfico se las está tomando acuérdese que aquí hay desplazamientos que el desplazamiento en Colombia pero desde hace años y en esas zonas se producen coca y hay personas que tienen y lo invito para que vamos a Nariño repante Mondragón hay personas honestas que su tierra ha sido invadida y tienen coca y marihuana y que hacen ellos a quien le venden el terreno la regalan la tierra a quien se la dan el estado no entra ya a solucionar el problema del narcotráfico es un problema estructural de nuestro país que no sé si sea el caso del embajador porque no me interesa defenderlo porque ni lo conozco y si es culpable a la cárcel mire vamos a terminar digamos este debate con el tema el tema de la seguridad es un poquito complicado vamos a ver qué pasa trataron de hacer una moción de censura al ministro de defensa que no surgió no pasó como siempre en las mociones de censura que yo no entiendo todavía porque la siguen haciendo desde el Congreso de la República nunca ha funcionado pero bueno se siguen desgastando pero a lo que voy es que el presidente tendrá que tomar acciones importantes con el tema de la seguridad sobre todo en estas zonas de nuestro país ahora nos vamos y quiero finalizar este debate con el tema de las pensiones porque Camila perdón pero es que si han funcionado las mociones de censura en Colombia en el gobierno de Buque por ejemplo moción de censura que hubo contra un ministro el ministro tuvo que renunciar lo que pasa es que el gobierno de Petro por más de que el ministro de defensa es desastroso no lo cambia ni nosotros promoviendo una moción de censura y las mociones de censura no se aprueban en el Congreso no en este gobierno y en los pasados es porque lastimosamente los congresistas la mayoría de los congresistas no el señor Mondragón ni yo viven del Estado de las comias de los contratos entonces nadie en el Congreso la mayoría le va a tumbar un ministro lastimosamente a un gobierno esa es la triste realidad de nuestro país la mermelada en el Congreso porque el ministro de defensa no debería estar en ese cargo ya debería haber otro ministro de defensa claro esto pasó con un ministro de defensa pues porque además entre otras cosas hizo una cosa terrible con el tema de bombardeos precisamente y de niños esto pasó en el gobierno pasado pero mire vayamos con el tema de las pensiones porque usted ahorita representante Garcés decía esto pasó de una forma autoritaria y demás con esta apopitrazo y con esta con esto digamos estamos de acuerdo no solamente gente de su partido sino salieron salió por ejemplo el representante Lozada también muy molesto con lo que había pasado allí en el Congreso también salió Juina o salieron verdes etcétera diciendo esto no puede ser tanto que criticaron en gobiernos pasados de cómo pupitraban las cosas y ahorita están haciendo esto de esta manera representante Mondragón hay unos pilares dentro de esta reforma pensional ya los han explicado a los menos favorecidos digamos a los ancianos por ejemplo que estén en condición de vulnerabilidad pues van a recibir 223 mil pesos hay otros pilares en donde la gente puede entrar allí pero no le parece que la forma como pasó la reforma fue sucia no no me parece que sea sucia porque está dentro del arreglo institucional del funcionamiento del Congreso la reforma pensional estaba siendo digamos detenida obstaculizada permanentemente por sectores de la oposición que se inventaban jugadas todo el tiempo de estar pidiendo cambio del orden del día cuando se le superaba entonces pedían aplazamiento y eso era una cosa de todos los santos días después se inventaban disque audiencias públicas para que se hicieran previas al debate es decir todo eso era para aplazar el debate para que no se debatiera después se inventaban que por allá amigos de ellos recusaban a los congresistas a pesar de que ya se le habían negado los impedimentos y entonces ponían otra vez en una especie de situación de riesgo a los congresistas entonces fue todo tipo de situaciones que en ningún momento se hizo vamos a el debate entre congresistas para que podamos ponernos de acuerdo y mejorar la reforma sino que eran jugaditas para que no hubiera debate y de esa manera llevarnos hasta el filo de la finalización del periodo legislativo para que después el señor del partido verde el señor Nami les terminara haciendo el favor como lo hizo con la reforma de la ley estatutaria terminar archivándola hundiéndola y lo que iban a decir era vea eso se hundió por procedimiento cierto por términos y no porque aquí no hubiera una capacidad de conciliación entonces hay que decirle a la ciudadanía que la corte constitucional y la jurisprudencia ha dicho que el debate en el congreso se plantea no por cuántos congresistas hablaron sobre un proyecto de ley o sobre cuántas horas hablaron sino si existe el principio y se aplicó el principio de publicidad de tal manera que en la gaceta del 29 de abril de 2024 se publicó el debate de senado y tuvieron 45 días los congresistas y el país para conocer lo que se había votado de tal manera que no tiene sentido que ahora unos congresistas digan que porque adoptamos en una proposición sustitutiva lo que se había definido en senado que no hubo debate porque nadie lo conocía como así si todos tenemos equipos de UTL de casi 50 salarios mínimos para tener personas que nos ayuden a revisar y ahora resulta que piden unos que no que le tenían que traer a su escritorio lo que había salido de senado porque no no lo habían conocido eso es realmente descarado porque les digo una cosa incluso fueron los de la oposición en el debate tercero de la comisión séptima de la cámara pidiendo a un juez de la república que les permitieran más días para presentar su proposición de archivo es decir le estaban pidiendo el derecho a la pereza legislativa porque la norma dice que tienen entre 5 y 15 días para presentar ponencias y resultaba que ellos querían que le dieran las 15 días que porque no no era democrático pero a los que si presentamos ponencias nos pudimos trasnochar hacer mesas técnicas y entregarla cuando lo dijo la presidenta de la comisión y resulta que ellos querían no que le dieran más tiempo es decir querían oponerse pero incluso con pereza no que se esfuercen un poquito representante Garcés sobre la forma digamos ya sabemos qué opinan ustedes alguna crítica importante de esta reforma que usted quiera destacar en esta entrevista pero debo responder a lo a lo de Monragón Mara Camila es muy grave lo que sucedió el la cámara representantes puede adoptar el texto del senado pero estudiando y debatiendo todos los artículos es que aquí no se debatieron los artículos solamente se debatió la ponencia eso la corte lo va a tumbar yo estoy muy convencido la corte tiene que hacer respetar algo tan importante que está en nuestra constitución es que nosotros tenemos dos cámaras precisamente para que las leyes no se aprueben a la carrera sin que el pueblo se entere en el senado la reforma pensional estuvo diez meses en el en la cámara no estuvo ni dos meses entonces ojo con eso porque nosotros tenemos cámara alta y cámara baja como en la mayoría de los países en el mundo y eso es para proteger a la población sobre los cambios que hacen los congresistas y garantizar el suficiente estudio y aquí se violó ese concepto constitucional tan importante segundo recuerden que la plenaria discute el texto que viene de el de la comisión en este caso de la comisión séptima de la cámara eso era lo que estábamos discutiendo en la plenaria de la cámara no el texto de senado que habían aprobado en senado ese texto ya había sido modificado porque cuando pasó por la comisión séptima de cámara lo modificaron bastante y impusieron a la fuerza con un sola votación todo el texto de senado no era lo que estábamos discutiendo nosotros ojo con eso eso también es gravísimo lo que lo que ha sucedido entonces bueno ese es un debate jurídico que dará la corte constitucional respondiendo tu pregunta yo aquí estaba buscando las declaraciones miren las declaraciones del presidente de colpensiones su petrista líder de la campaña de Gustavo Petro director de colpensiones dice que admite que la edad de pensión en Colombia podría subir entre 5 a 10 años por la reforma pensional hágame el favor esto es que ese es el engaño al pueblo yo soy de la comisión tercera la reforma pensional como muchas de este gobierno la de salud la educación como siempre nunca se preocupan de dónde sale la plata solamente comprometer el gasto en un estado pobre como es Colombia y ahí vamos a tener los problemas porque la plata termina saliendo en este caso o del bolsillo a punta de reformas tributarias aumentando impuestos o aparece de aumentar la edad de pensión o de las semanas de cotización y esas son las declaraciones del director de de pero Camila yo si quisiera que por lealtad a la ciudadanía que está escuchando este programa que el señor Garcés diga qué artículo de la reforma pensional aumenta la edad de pensiones porque viene dice y nos lee supuestamente un titular del señor Duzán en el cual si lo dijo pues está absolutamente equivocado porque yo aprobé la reforma pensional y en ningún artículo habla de aumentar la edad de pensión ya así que si tiene el artículo que lo diga lo que sí tiene la reforma les digo lo que sí tiene la reforma es que va a establecer un esquema de régimen de prima media para garantizarle pensión a la población y acaba con la competencia entre el público y privado porque a los privados durante 30 años le entregaron la mayoría de los afiliados la mayoría de los cotizantes y son los que menos pensionados tienen los fondos privados de pensiones que son de propiedad de bancos son tienen apenas 300 mil pensionados durante todo este tiempo de los cuales 170 mil más de 170 mil están cofinanciados o le han complementado la pensión con recursos del fondo de garantía de pensión mínima es decir con recursos públicos del estado es decir los privados que se han dedicado a capturar durante décadas las cotizaciones de la mayoría de los colombianos y las colombianas le han garantizado a una porción pequeñita la pensión y resulta que más de la mitad de esas personas son cofinanciadas o han sido complementadas esas pensiones con recursos del estado es decir se quedaron con la plata a los cotizantes y no le han garantizado pensión a la población en cambio que es lo que está buscando esta reforma que se le asegure una pensión a los colombianos y las colombianas pero además está dejando no como programa transitorio del gobierno de Petro sino como política de estado un pilar solidario y un pilar semicontributivo que lo que va a significar es que el del pilar solidario le tienen que ganar como derecho a la ciudadanía a esos adultos mayores entre 60 y 65 años en el caso de mujeres u hombres que no tengan ningún ingreso que estén en la línea de pobreza extrema le van a dar lo que lo sacaría de la pobreza extrema como derecho no como dadiva de tal manera que eso es un aporte social impresionante a la sociedad y ellos dicen es que eso ya lo podían hacer ampliando adulto mayor y por qué no lo hicieron ellos cuando tuvieron los gobiernos anteriores por qué se quedaron solamente entregándole 80 mil pesos mensuales a los adultos perdón cada dos meses 80 mil pesos cada dos meses a los adultos mayores ¿saben por qué? porque lo querían utilizar como una especie de cotación electoral para estarles diciendo si ustedes votan por otro se les acaba esto no, aquí estamos logrando una ley de la república para garantizar una renta básica que saque de la pobreza extrema a los colombianos que están en la llevados y que no pueden resolver sus situaciones y un semicontributivo de personas que definitivamente no se van a poner pensionar porque las semanas cotizadas no les alcanzan y van a poder tener una renta vitalicia que va a ser calculada escuchen muy bien para qué por allá a algunos les gusta estar dando cifras que son mentirosas pero va a ser calculada según el número de las semanas cotizadas que pueden ser entre 300 y 999 lo que les dé el cálculo es lo que podría ser la mesada por tener esas semanas se le va a complementar con el IPC más un 30% de rendimiento más un 20% si es hombre o un 30% si es mujer e incluso podrían también recibir pilar solidario de tal manera que eso que estamos haciendo nosotros en el tema de reforma pensional dicen ellos que eso podía ser por vía de decreto como lo estaban haciendo los otros y por qué no lo hicieron nosotros por eso como lo estamos haciendo en el gobierno de Petro les incomoda porque saben que eso va a beneficiar a millones de colombianos y saben que va a ser un fracaso de los gobiernos anteriores y que va a ser un gran triunfo del presidente Petro esa es la envidia de ellos yo yo sí representante Garcés aquí hay un enfrentamiento entre el populismo y la responsabilidad y pues le respondo Alfredo Mondragón nosotros quisimos aumentar los 80 mil pesos que nos parece muy poco que reciben nuestros abuelitos nuestros viejitos que necesitan una pensión el gobierno de Duque pero pues no se podía porque no había la plata es que la diferencia de un gobierno responsable de ustedes es que a ustedes no les importa de dónde aparecen los recursos pero ustedes sí generan el gasto y le voy a responder díjale la verdad es que no hay un artículo obviamente que diga eso pero el concepto del Ministerio de Hacienda fiscal financiero de la reforma pensional deja claro que el fondo de que crea que va a quedar dura hasta el 2067 quiere decir que los jóvenes que hoy están en la universidad cuando vayan a pensionarse no va a haber fondo pensional va a haber o una reforma tributaria o van a tener que aumentar la edad y van a tener que pensionar por allá a los 70 años o 85 años van a tener que trabajar hasta esa edad entonces díganle la verdad y yo estoy basándome en el concepto del gobierno de Petro que espero que lo hayan calculado bien entonces ese es el problema les dijimos para dar los 224 mil pesos para cada viejito anciano abuelito se puede hacer con recursos del gobierno porque no lo hacen porque se van a gastar la plata del ahorro pensional porque es muy fácil decir que entreguemos 224 mil pesos por abuelito para hacer política pero conseguir los recursos para pagarlos eso a ustedes no les importa que se quiebre el estado que tendrán que aumentar los impuestos a la clase trabajadora a las empresas tendrán que aumentar la edad pensional esos son ustedes una irresponsabilidad total de hecho hay un problema en la cámara María Camila que han estado pasándonos leyes sin conceptos claros de fiscales como pasó con la salud es increíble a punta de mermelada esa de los carrotanques y esas denuncias de corrupción de este gobierno pasaron la reforma a la salud que afortunadamente se hundió en el Senado sin que Hacienda dijera cuánto costaba la reforma a la salud ese es el grado de responsabilidad y yo no llegué al Congreso para decirle mentiras al pueblo y para aprobar leyes donde generamos derechos pero que no se van a poder cumplir en nuestro país y que van a generar crisis económicas este es un gobierno que tiene que recortar la inversión en cerca de 20 billones que se lo advertimos pero es aprobando leyes gastando y gastando y gastando de dónde salen los dineros es la pregunta Camila de hecho es un gran temor quiero hacerle ahí una pregunta porque es que es un gran temor sobre el tema de los jóvenes que se van a quedar sin pensión y el tema de dónde van a sacar los recursos para que no el gobierno pues no no le entre un hueco digamos importante en temas de platica de dónde van a sacar precisamente tengo el informe de viabilidad fiscal que al Ministerio de Hacienda sobre tengo el documento de viabilidad fiscal y entonces le digo al señor Garces del Centro Democrático no le mienta a la gente usted cómo le va a decir dígame en qué parte del documento del Ministerio de Hacienda dicen que se van a gastar los recursos que garanticen pensión que se van a ir para pagar el Pilar Solidario dígamelo porque aquí dice lo contrario aquí de dónde van a sacar los doscientos tres mil pesos para para cada para cada mañana escúchame o sea si hoy no hay plata Mondragón es que la pregunta es muy fácil si hoy no hay plata si hoy no hay plata usted está recortando el presupuesto y no estamos pagándole a los ancianos doscientos veinticuatro mil escúchame de dónde va a salir la plata escúchame yo te explico para que no le digas una mentira a la ciudadanía porque no sabes o si sabes pero les quiere mentir a la población entonces te desmiento y es que lo ha dicho claramente que las fuentes de financiación del Pilar Solidario no son fuentes de las cotizaciones de las personas para su pensión las cotizaciones para personas para pensión va a ir a un fondo de ahorro de prima de pensión y las los aportes para el fondo de solidario van a venir desde los recursos de la nación como hoy se dan más o menos adultos mayores entre varios programas atienden a un millón setecientas mil personas adultas mayores nosotros buscamos casi que duplicar eso y no con ochenta mil pesos cada dos meses sino con el monto que significa sacarlos de la línea de pobreza que podrían ser hasta beneficiarios tres millones de personas y que lo que vamos a lograr es con una subcuenta de subsistencia que se plantea hay dos cuentas una una cuenta de solidaridad subcuenta de solidaridad y una de subsistencia la de solidaridad es para tener unos recursos y ayudarle a compensar cotizaciones de pensión a personas madres comunitarias personas en condición de discapacidad que no tengan la facilidad de hacer la cotización o que no la pueden hacer completa entonces ahí puede haber un acto de solidaridad y en el en la subcuenta de subsistencia van a causarse unas contribuciones adicionales a personas que tengan unos ingresos mayores de entre cuatro salarios y siete salarios mínimos de ingreso van a tener un aporte adicional de uno punto cinco por ciento eso destruye a las personas que ganan entre cinco millones de pesos y hasta más o menos unos ocho millones de pesos eso les quita no es una contribución para la ciudadanía que está en condición de pobreza extrema y va a aumentar hasta un tres por ciento para las personas que ganan más de de diecinueve salarios mínimos diecinueve salarios mínimos que haga la cuenta eso podrían ser más de veinticinco millones de pesos mensuales aportarían tres por ciento adicional para que contribuyan a su cuenta y los pensionados pensionados que estén por encima de diez salarios mínimos diez salarios mínimos más de trece millones no se van a quedar pobres pueden contribuir también en un porcentaje pequeño adicional para contribuir a estas personas mayores entonces no es cierto que se vayan a quitar los recursos de las cotizaciones de la mayoría de los colombianos para poder financiar eso eso es mentira lo dice claramente el articulado quien lo lea pero lo otro la discusión aquí es otro quien le está quitando a los jóvenes el derecho a pensionarse esta reforma si esta reforma todavía no está operando son los jóvenes y personas no tan jóvenes personas que pueden ser de mi edad de cuarenta años incluso más que no tienen dentro de su proyecto de vida pensionarse porque el actual esquema los ha llevado a esa concepción cultural a saber de que por tener irregularidad en el empleo y por no tener la posibilidad de tener trabajos que le garanticen sus contribuciones le han eliminado de la mente a la población el derecho a la pensión por el contrario lo que estamos buscando nosotros es que aquí se le garantice por parte del estado que finalmente el asegurador como dicen los neoliberales de última instancia es que si le entregan a los negociantes la plata al estado que para educación se los llevan a sus universidades privadas le entregan los recursos a las EPS para salud se los llevan a sus negocios privados le entregan los recursos que para construir carreteras los hacen con sus propias constructoras construyen sistemas de transporte masivo privados y terminan siendo financiados por los recursos de la ciudadanía y resulta que cuando no funcionan esos negocios como siempre se quiebran y quien termina respondiendo nuevamente el estado entonces lo concreto es que las pensiones lleva eso 300 mil pensiones solamente han logrado estos fondos privados y más de 170 mil de ellas las termina cofinanciando el estado es decir aquí lo que estamos logrando entonces y con esto finalizo es que va a haber un fondo de garantía de pensión en donde van a llegar todos los aportes y eso va a permitir que le garanticen a las actuales generaciones y a las futuras pero eso sí yo comparto que hubiera sido mejor aumentar el umbral porque eso le da más sostenibilidad fiscal porque ellos decían que no que no se ampliara el umbral porque iba a ser grandes pensiones hasta cuatro salarios mínimos no era porque ellos querían que fuera un umbral más pequeño para que los fondos privados de pensiones se siguieran quedando con las cotizaciones de los colombianos y no lo permitimos así que el país colombiano tiene que saber esto para que no se deje meter cuentos chinos ya por último solo le invito a las personas a que busquen en google que encuentran estas declaraciones mi trabajo advierte que la reforma pensional requerirá una reforma paramétrica en 15 años por ejemplo lo encuentran en portafolio las declaraciones de la ministra de trabajo del señor mondragón donde en 15 años nos toca discutir cuánto se va a aumentar la edad pensional o qué se va a hacer entonces es una realidad así lo aprobaron porque garantías muchas de dónde se va a pagar poco y ese es el problema que vamos a tener que solucionar más adelante y ahí estaremos viendo cómo generamos los solucionamos los problemas que nos deja el gobierno de Gustavo Petro porque lastimosamente esto se aprobó de esta manera en el Congreso de la República ojalá no pero disculpen una cosa ahí están las declaraciones de la ministra mandragón ahí están para que la voz no 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 pero es que esto es muy fácil es que una cosa es que usted diga que en 15 años se tiene que hacer una reforma que pueda ser paramétrica otra cosa es que esta reforma le haya aumentado la edad de pensión y las semanas de cotización no es que quiebran el sistema es que quiebran el sistema es que diga la verdad no es que quiebran el sistema no no es que quiebran el sistema no no es que quiebran el Estado usted dijo ahora usted dijo ahora usted va a pagar las pensiones usted cree que las pensiones no llegan del cielo la plata de dónde sale el Estado no va a ser capaz entonces allá está allá está la ministra diciéndolo es que es la verdad la ministra suya que van a tener que aumentar la edad de pensión usted dice que no escuche 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 sea leal en el debate y con los oyentes usted dijo ahora que nosotros le estábamos generando un aumento de edad de pensión y posibles semanas en esta reforma eso es falso vea la ministra lo está diciendo la ministra no pero déjenme escuchar no soy yo bueno pero habría que irse habría que irse a la ley no habría que irse a la ley explíquenle Mondragón que es una reforma paramétrica explíquenle explíquenle es una reforma paramétrica que es la ministra escuche escuche y le explico escuche y le explico es usted usted quiso inducir a los que están viendo este video a que piensen que esta reforma pensional que acabamos de aprobar estaba generando aumento de edades de pensión o de semanas que es lo que se conocen como modificaciones paramétricas es decir de los parámetros escuche 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 una cosa usted quiso inducir que la reforma pensional que acabamos de aprobar le podría estar causando unos aumentos de los parámetros para poder acceder a la pensión de los colombianos y ahora y ahora viene y dice que lo sustenta con una declaración de la ministra diciendo que en 15 años tendría que hacerse una reforma frente al tema entonces dígalo como es que hay un debate en el país y el mundo por el aumento de la expectativa de vida y porque se están reduciendo el número de población joven que se podría o se necesitarían reformas paramétricas en 15 años o más pero una cosa distinta y es una mentira decir que esta reforma le está generando aumentos de los parámetros como edad u otros para poder acceder a pensión eso es mentira y eso es desleal con el debate con el contradictor y es desleal con los los que están viendo este video así que digamos las cosas como son una cosa que van a venir otra cosa que está aprobado por ahora lo que aprobó esta reforma es un pilar solidario no como un programa transitorio del gobierno sino como política de estado para que las personas mayores que estén en condición de pobreza extrema el estado les tenga que garantizar un ingreso ha definido que se va a sostener o se va a financiar no con recursos de las cotizaciones de pensiones sino con unado adicional de personas que tengan ingresos altos y con recursos de presupuesto general de la nación y ha quedado establecido que no van a ser 80 mil pesitos cada dos meses como le entregaban los gobiernos anteriores sino que va a ser una renta vitalicia una renta básica para que lo saque la pobreza esa es la gran diferencia y yo creo que esa es el afán suyo de estar mintiendo o la pibia de que el gobierno presidente Petro aquí lo pueda hacer yo entiendo que usted se está remitiendo a las declaraciones mentiroso no me importa que me diga mentiroso simplemente le digo a los que nos están escuchando que yo estoy hablando de la declaración del director de Colpensiones la entidad más importante de las pensiones en Colombia y de la ministra de trabajo del gobierno de Petro que están diciendo que hay que hacer reforma paramétrica que no es solamente por el aumento de la edad o la disminución de los jóvenes en Colombia sino porque esto quedó desfinanciado y claro que ustedes le están dejando las garantías hacia adelante a los ancianos porque este gobierno no sabe cómo pagarlo hoy y le va a dejar el problema a los siguientes gobiernos yo lo único que digo es que busquen en Google y encuentran las declaraciones de la responsabilidad que acaban de hacer yo mentiroso no soy Mondragón bueno pero además de esto yo invito a la gente que incluso está viendo esto a que lea a que lea lo que se aprobó cierto porque esto esto digamos puede haber distintas interpretaciones de congresistas de ministros etcétera pero pues hay una hay unos artículos verdad y hay una ley y hay un escrito entonces hay que remitirse a eso para saber qué se aprobó y qué no se aprobó digamos yo soy partidaria de eso yo les agradezco a ustedes dos de verdad discutimos de todo acá con obviamente puntos de vista completamente distintos representante Garcés gracias por haber estado acá representante Mondragón gracias por haber estado acá vamos a incluso a dividir esta estos debaticos en dos videos para que la gente pueda ir y mirar qué se discutió acá yo les agradezco a ustedes muchas gracias muchas gracias a ustedes y qué importante que leamos los 68 si no me equivoco artículos de la reforma pensional que se aprobaron de un solo tacazo hasta luego y que leamos y uno próximo para la reforma laboral que creo que es muy importante aunque a usted no le va a gustar a los del centro nos vemos en ese debate nos invita a Mara Camila debate de la laboral hágale nos vemos gracias gracias a todos y a todas por favor si ustedes no tuvieron la oportunidad de ver el anterior video es decir vamos a a dividir ¿no? esto entre la reforma pensional la seguridad y además de la reforma de educación y ¿con qué más empezamos? bueno con todas estas cosas empezamos recuerdo ya bien a salud y educación y seguridad y pensión por favor vayan y vean ambos capítulos que son muy muy interesantes gracias suscríbanse y nos vemos chau chau Gracias por ver el video.